¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! ¡Sí! ¡Atacaban seis! ¡Dependía cuatro! ¡El pase entre líneas! ¡Pero bando! ¡Y aparece el nueve! ¡Aparece el goleador! ¡Aparece el de diecisiete años! ¡Sí! ¡Todo el mundo lo apoya! ¡Barcelona dos! ¡Libertad cero en treinta y cuatro! Se quedó Nixon Molina. Se enreda con el balón. Y ahí origina el contraataque de Barcelona. Y le llega el balón a alguien que piensa. A alguien que pueda enfriar el juego. A alguien que pueda filtrar un pase. Que es Gaibor. La verdad. Muy bien habilitado por encima. Y lo que hizo el chico o bando. Extraordinario, ¿no? Habilitadísimo. Y mira cómo esta zona media por donde transita. Gaibor, Zambrano y Nixon no están. Se parte libertad en su afán de ir rápido y directo. Y después delicatese de Gaibor. Y qué definición de alguien o bando. La verdad es que para eso se pedía poco antes a bando, ¿no? Hoy ha sido clave para pelear en el primer gol y asistir a Loco Cortés. Posicionándose bien, ganando de espaldas al arco. En un partido donde no le han llevado demasiada ventaja. La primera pelota que le ponen decente frente al arco rival. Define con jerarquía para poner el dos a cero. Un partido que Barcelona se le estaba enredando. Se le estaba complicando. Golazo de Obando. Es el segundo gol en Serie A de Allen Obando. Y por acá lo celebraba con su director.